Presidente de la República de Honduras, José Manuel Zelaya. Uno. Gracias, gracias Presidente Hugo Chávez Frías por esta invitación a compartir con usted y con su pueblo el momento más histórico de la historia de Venezuela. El momento más importante en los últimos 100 años de Venezuela, el triunfo de la revolución bolivariana venezolana de Hugo Chávez Frías. ¡Felicidades! ¡Felicidades, pueblo venezolano! Ustedes son valientes, ustedes son hombres y mujeres, jóvenes decididos a enfrentar los problemas. ¡Nunca dejen de luchar! ¡Nunca se venzan! ¡Que en ustedes esté el espíritu y la fuerza, no sólo de Venezuela, sino de Latinoamérica! ¡Con ustedes estamos unidos desde varios lugares del mundo! ¡Y venimos aquí recorriendo muchos kilómetros, miles de mías, acompañar a una revolución por la justicia y por la paz! ¡Y sabemos, presidente Chávez, que Dios bendice a Venezuela y bendice a su líder y a su pueblo! ¡Esta revolución, estos 10 años de lucha, significan un símbolo contra el fraude capitalista de Wall Street! ¡Significan un símbolo contra las injusticias de las oligarquías y la hipocresía de la comunidad internacional que tienen fondos para los banqueros, pero que no tienen fondos para los pobres en diferentes partes del mundo! ¡Esta revolución es un símbolo de victoria, de lucha, de honor, de sacrificio! ¡Y tenemos que defenderla con todo el amor, con toda la sinceridad y con toda la solidaridad de verdaderos combatientes de conciencia! ¡Salud, pueblo venezolano! ¡Salud, líderes que han invitado aquí, presidentes!